Amigos, yo soy Fabrita López y nos encontramos en Big Cypress National Preserve, es un parque que queda en el estado de la Florida, en el condado de Collier, así que los invito para que me acompañen, en este momento estamos viviendo los caimanes y cocodrilos que hay acá en el parque, entonces justo acá vamos a hacer un acercamiento para que vean este hermoso caimán. Si lo ven, es espectacular, bueno, los invito para que me sigan acompañando en todo este recorrido que estamos haciendo por el estado de la Florida y no se despeguen ni un solo momento del programa, chao.